aquí estamos aquí estamos de regreso aquí estamos de regreso subiendo 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 la de la del puente del tren así es que estamos aquí subiendo la del puente del tren estamos subiendo la del puente del tren somos los únicos que podemos pasar vámonos a grabar esto vamos subiendo la del tren este es algo muy excelente algo muy motivante esta es una gran carrera ciclista aquí en san simón llegó al tp hay no más hay no más hay no más hay no más para todos ustedes que tenemos el equipo agro mx nuestros amigos de san diego guachayocla cholula ya no más esta foto excelente una toma para puros campeones una toma para puros chingones de chingones y aquí los tenemos y aquí los tenemos revolucionando revolucionando un pedaleo redondo un pedaleo fino una cadencia no más este es algo muy bonito abre un poquito abrete no te pegas mi niño no te pegas eso sí hay no más hay no más y aquí los tenemos un poco despacio un poco despacio despacio exactamente así mero así mero hemos y aquí los tenemos ahí tenemos a bernardo con este pox un chingón de chingones no más cómo se ve ese tipo de enrayado cómo se ve esto mi niño solamente lo puedes ver aquí por play turis loco y tenemos nuestro amigo jason del equipo agro mx que tenemos la dinastía la dinastía arroyo efectivamente esto es esto no es esto no es tour de francia esto no es lleno de italia esto no es vuelta españa esto se llama carrera ciclista san simón llegó a tepe la vuelta efectivamente festejándole a las fiestas patrias todo mundo se está echando agua todo mundo ya no más y aquí tenemos al chingón de chingones del equipo arenas de clascala tenemos la dinastía arroyo abasteciendo a sus chavos tenemos el amigo josé luís operan es pidiendo auxilio pidiendo agua y aquí lo tenemos este muchachón parece que sufrió una caída no lo vimos muy bien pero aquí lo tenemos aquí estamos con todos ustedes vámonos rumbo rumbo a donde nos vamos a rumbo a la de la vía del tren de un momento a otro pueden saltar estos corredores de un momento a otro van a dar los latigazos de un momento a otro se puede ver un espectáculo de los ciclistas montañeros de los escarabajos de gente que le pedalea en la montaña muy fuerte tenemos el rey de la mixteca aquí tenemos nuestro amigo miguel sendales un colombiano un chingón de chingones al frente va jalando los amigos de allá directamente desde san diego cuachayocla cholula esto es algo impresionante y se van checando y dice como ves jalamos pues ahora les íbamos a calar adelante si vamos a dar el primer latigazo vámonos no más cómo va revolucionando con esta bicicleta no una una bmc tenemos nuestro amigo cuirri con una una ya una bicicleta de fibra revolucionando con todo va platicando nuestro amigo de la arena con nuestro amigo josé luís operan es y así es aquí tenemos nuestra dinastía desarrollo se van hidratando van hidratándose con un platanito que ya tienen un poco de hambre el clima está un poco friolento para nosotros pero aquí estamos tratamos de llevarle la mejor cobertura que se llama ciclismo ciclismo el mejor deporte del mundo se llama ciclismo sí señor se va ahí tenemos a nuestro amigo luís pulido platicando con su enemigo digo con su amigo diciéndole qué pasó qué es lo que tuviste pues dice tuvimos un pequeño error un pequeño descuidito pero aquí vamos aquí van a dar los chingadasos aquí van a dar los latigazos mi niño aquí tiene que darle con todo ya viene uno ya se va quedando uno no se puede pegar un poquito al grupo hay que intentar hay que intentarle mi chavo y aquí los tenemos aquí tenemos a luis pulido el ayer fue allá en zacapo michoacán y nada más se trajo el tercer lugar ganó también la categoría veteranos nuestro amigo luis pulido del equipo arenas de clasca un chingón de chingones la neta del planeta y aquí los tenemos para todos ustedes revolucionando lo mejor que se pueda vamos subiendo la subida la de vía del tren vamos a ver un poquito al frente al frente de estos al frente de estos horitas una toma muy excelente tenemos a la policía de llegó al tepe dándole los primeros auxilios nada más como se ve esto mi niño se ve una chulada un pedaleo fino revolucionando nuestros amigos de los equipos de san diego guachoyocla cholula de un momento a otro pueden saltar los amigos colombianos tenemos el amigo jason una mirada concentrante una mirada fija y tenemos nuestro amigo de la empacadora san marcos nuestro amigo irvin aguilar nada más esta cadencia afina 53 19 53 el otro va pedaleando 40 y 38 ahora más chulada de imagen para todos ustedes chulada de imagen que sólo pueden verlo por el youtube por plécturis loco no hay otro no hay otro loco no hay otro loco este es un vídeo circuito cerrado este es un vídeo pago por evento solamente aquí por plécturis loco efectivamente nada más vamos a dar un acercamiento hacia atrás para que vean la chulada la chulada de imagen chulada de imagen que están viendo todos ustedes los peligrosos presentes san diego guachoyocla cholula es un mano a mano 22 de septiembre allá estará nuestro amigo de ustedes plécturis loco narrando la mejor transmisión vamos a darle los cinco minutos de fama a los peligrosos esta es una cortesía para ti mi amigo el frente al monte directamente de allá de la unión americana concentrado estos ciclistas concentrados algo impresionante algo muy chingo ya lo están mirando mi niño vamos 7 minutos 48 segundos grabándoles para todos ustedes tenemos de la empacadora san marcos cuidadito cuidadito cuidado mucho cuidado concéntrense ahí tenemos desde el equipo arena de clascala tenemos el amigo irby pedaleando con todo estos son los que van en persecución de los jugados tenemos los de san diego guachoyocla poniéndose de acuerdo que hacemos que hacemos los alcanzamos intentamos alcanzarlos o que hacemos comenten mi niño y aquí ya estamos aquí ya estamos con estos ciclistas con estos ciclistas el tenemos nuestro amigo nuestro amigo del alma jorge ramírez del equipo gromex presente y aquí tenemos del equipo del equipo de café en nuestro amigo césar y zagual subiendo con toda la montaña subiendo con un chingón de chingones sabe que está peleando con el campeón que se llevó allá la clásica cuchitán guagaga nuestro amigo del equipo gromex jorge ramírez este es una toma muy excelente para todos ustedes este es un vídeo que la neta del planeta es algo muy bonito este es algo que van pedaleando con todo a nada más una toma muy excelente subiendo subiendo la de aquí subiendo la subida subiendo con todo echándole todos los kilos estos dos ciclistas además porque ramírez va subiendo con todo jorge ramírez le va dando con todo que es lo más importante además ya lo tenemos pedaleando una cadencia fina ya lo tenemos césar y cegual césar y zagual del equipo de café directamente desde san diego guachayocla cholula para todos ustedes un poquito nada más despacio para que no nos ganen este es un pago por evento este es un circuito cerrado este es algo fuera de común este es algo que solamente lo puedes ver aquí por play turismo co estos son los dos jugados estos son los dos jugados que quieren escribir una historia que quieren dejar una huella y aquí los tenemos aquí los tenemos para todos ustedes de verdad felicidades equipo agro mx delicidades equipazo chingón de chingones nuestros amigos del equipo de cafri en los dos ciclistas jugados vamos jugados ya rumbo rumbo a la antena rumbo rumbo allá la de la vía del tren se acercó al concentrado se acercó al ayer fuimos hacia capo michoacán y no se pudo pero aquí lo tenemos del equipo agro mx vámonos vámonos va debesando va debesando va debesando debisa que está pasando quienes de mis compañeros pueden venir quienes de mis compañeros me pueden venir aquí auxiliar un poquito si me llevo a cesarix igual bien o lo dejamos que hacemos él está pensando él está pensando quienes vienen atrás él sabe que tiene que venir del equipo de los equipazos de los mejores equipos que se llama agro mx quieren un poquito de agua quiere agua nuestro amigo cesarix igual y aquí lo tenemos y aquí lo tenemos ya llegó el abastecimiento de cesarix igual al frente al frente y eso es todo mi niño este es un pago por evento este es un circuito cerrado este es algo que solamente lo puedes ver por play tour y loco aquí tenemos nuestro amigo jorge jorge ramírez directamente de san pablo del monte clascala se echa agua en las piernas se echa agua en las piernas porque sabe sabe que todavía le queda le queda un kilómetro de subida y en cualquier momento puede saltar un latigas o en cualquier momento puede saltar y darle y meter el nitro eso es algo muy bonito este es algo impresionante toda la gente ya está esperando la ya arriba todo el público está esperando nada más como se ve ahí está el sopilote ahí está el sopilote de nuestro amigo play sport méxico pero esta escena no nos las queremos perder esto lo queremos ver a no más el público y hasta arriba allá arriba todo el público esperando que suban estos dos turistas locos los dos son ciclistas turistas locos estos dos ciclistas son los mejores aquí a nivel regional a nivel estado y eso nada más lo puedes ver aquí mi niño dale 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 no pasa nada hay que darle con